El mar pacífico es el escenario por estos días de uno de los eventos más esperados, el regreso de las ballenas jorobadas que desde hace décadas llegan a estas cálidas aguas para dar a luz a sus crías y para aparearse. Les invito para que me acompañen en esta aventura que atrae cientos de turistas cada año. Y es que el milagro de sentir tan cerca al mamífero más grande del mundo es una experiencia indescriptible. Y ellas, aunque tímidas, no pierden oportunidad para mostrarnos su belleza con cantos que hipnotizan. Estas son las únicas colombianas que pueden aventurarse a recorrer el mundo desde el Polo Sur sin necesidad de visa. Y los 8.500 kilómetros que deben recorrer no son obstáculo, porque ellas, al igual que muchos compatriotas, anhelan regresar a nuestro país, esta vez para dejarse seducir por las mieles del amor y para dar paso a una nueva generación. Esta es una zona con temperaturas del agua bastante cálidas, a promedio 27 grados. Es una zona de aguas someras que es otra de las características que elige la ballena para reproducirse. Y para seguir disfrutando de este regalo de la naturaleza, es importante cumplir algunas normas. No perseguir grupos de ballenas con los neonatos, no apagar el motor durante el periodo de avistamiento, mantenerlo en neutro, tiempos que oscilan entre 15 y 30 minutos para estar haciendo avistamiento, y finalmente no perseguir los que tienen los neonatos. Al privilegio de disfrutar a las ballenas junto a sus ballenatos, se suma la alegría de la gente del Pacífico, quienes celebran hasta el cansancio la inigualable riqueza de esa región. Conozcan el Pacífico, el Pacífico colombiano, el Pacífico vallecaucano, tenemos una seguridad excelente, el clima es extraordinario, y bueno, aquí tenemos miles de ballenas, de gigantes mamíferos esperándolos a que vengan a conocerlos.